Te amo, Dios. Tu amor nunca me falla. Mi existir en Tus manos está. Desde el momento en que despierto hasta el amanecer, yo cantaré la bondad de Dios. Yo cantaré la bondad de Dios. En mi vida has sido bueno. En mi vida has sido tan fiel. Con mi sed y con cada aliento, yo cantaré la bondad de Dios. Si yo amo Tu voz, me has guiado por el fuego. Tu cerca estás en la oscuridad. Te conozco como padre y como amigo fiel. Mi vida está en la bondad de Dios. Mi vida está en la bondad de Dios. En mi vida has sido bueno. En mi vida has sido tan fiel.